Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los pilotos del equipo austriaco Red Bull Racing Max Verstappen de Holanda y el australiano Daniel Richardo, bueno como dice el título de esta noticia Verstappen y Richardo astronautas por un día el pasado 17 de diciembre los dos pilotos del equipo anglo-austriaco de Fórmula 1 Red Bull Racing visitaron el centro de control de misiones espaciales obviamente la base de la NASA en Houston, en Texas y bueno, y finalmente los dos pilotos del equipo Red Bull Racing fueron por un día pilotos, o sea, astronautas y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao